¡MÚSICA! 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 Es que es más, pausar el vídeo ahora mismo y todo el mundo a poner el código, gente, porque de verdad que es muy importante si queréis que os toque Edgar. Bueno, la verdad que en este caso da un poco de igual, pero bueno. Poner el código espiú, hombre, que es de buena gente. ¡Chicos! Dejamos de hacer el retrader. Vamos con el nuevo brawler que se viene al canal. ¡Uy! Un poco estático, ¿no? Me ha parecido. Nos lo vamos a poner de una. A ver, vamos a ordenar esto por copas. Gracias, Amblaski, por tus palabras. Oye, ¿en qué cuenta estamos? En la 1, ¿no? Vale. Vale, bien, entonces. Ahora yo quiero subirme lo de copas. Lo que pasa es que estoy metiendo una arrochada de cajas que como siga así, me quedo sin, ¿eh? Bueno, tenemos los puntecals estos, que por supuesto se los vamos a dar. Se los vamos a dar a Edgar. Tenemos muchísimos puntecals, ¿eh? Pero muchísimos puntecals. De hecho, son 1410 puntos para subir un brawler, ¿no? Ergo, ya estaría casi. Ahora ya tenemos nivel 8. Si no me fallan los cálculos, tenemos nivel 8. Y ya nos puede salir el gadget y estamos a punto de subirlo al 9. O sea, muy fácil. Uy, 7 solo. Ah, no, 8, 8. Ya decía, yo digo. Son 1410 puntos un brawler al máximo. Y aquí... Pues vamos a darle, gente. Vamos a darle. O sea, vamos a darle sin miedo ninguno, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque nos cunde tener el brawler bien subidito, ¿eh? Nos cunde tenerle bastante. No me importa echar abajo este pase entero. Ya... Oye, que no va el táctil. Bueno, ya está el 9 porque solo me han dado oro. Sí. Vale, necesitamos gadget y star power. Ah... Vamos a ver. Tenemos todavía esto aquí que es mi tesoro más preciado, ¿eh? Esto nos da una ventaja. Es equivalente a 1600 cajas. Brutal. Para si en el futuro pasa algo que requiere abrir muchas cajas. Tenemos gadget. Así que solo nos falta la star power. Tenemos 33 cajas y vamos a darle. Vamos a darle, gente. Eh... Yo creo que aquí me tiene que salir, ¿eh? Además, la última star power nos salió con muy... ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! Muy buena apertura. Gente, hoy lo tengo que reconocer. Gente, siempre suelo protestar porque las aperturas en la cuenta principal son malísimas. Pero hoy lo tengo que decir que han sido buenísimas. Entonces, el gadget lo que hace es recargar la super más rápido. Como vimos en mi vídeo de Sneapik. Y el... Eh... La star power de este brawler es super, 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 super importante. Es uno de los brawlers cuya star power es más importante porque el daño que hace la star power... Perdón. El daño que hace la super... Solo lo va a hacer gracias a la star power. Por lo que es vital tener el brawler maxeado, ¿vale? A ver. Tenemos por aquí misiones de... Eh... De hacer en solo. Es decir, tenemos que matar 15 enemigos y ganar 8 partidas. Así que vamos a hacernos esa quest. No sé si el vídeo será muy largo. Pero bueno, tened en cuenta que vamos a jugar contra bots. Así que las partidas van a ir rápido. Y probable... Bueno, claro. No vamos a jugar contra bots, seguramente. Lo que vamos a jugar es contra otros 9 Edgars. Y eso no serán bots. De hecho, fijaos que no encuentra partida. Y os digo por qué es. No encuentra partida porque el juego intenta no meterte en la misma partida con brawlers repetidos. Entonces, ahora mismo hay miles de personas intentando jugar con Edgar, ¿vale? Y... Y claro. El juego lo que está intentando es hacer que eso no ocurra. Pero no encuentra. No encuentra cómo solucionarlo. Entonces, lo que tiene que hacer Supercell es quitar eso. Que yo había visto en Twitter que lo iban a quitar. Juraría que he leído que iban a quitar eso. Pues que lo quite solo por el día de hoy. Porque eso es una herramienta que está muy bien. Pero hoy lo que pasa es esto. Que no puedes entrar a jugar. Vamos a ver. El tuit dice... Perdón por la sobrecarga del servidor. Normalmente evitamos peleadores duplicados en batallas. Pero hay demasiados Edgars. Así que esa configuración se desactivará temporalmente después de que regresemos. Pero no lo habéis cambiado en Showdown, loco. No lo habéis cambiado en Showdown. Showdown no tira. Pero me obligáis a jugar 3 vs 3. Y me toca las narices porque quiero hacer esta quest. Nah, está petado. Solo se puede jugar 3 vs 3. Creo que lo habrán arreglado en 3 vs 3. Pero en Showdown no. Qué cagada. Supercell, de verdad. ¿Cómo me lo arreglas en 3 vs 3 y no en Showdown? Además que en Showdown juegas por individual. Da igual que haya más Edgars. Qué maldad. Chicos y chicas. ¿Qué queréis que os diga? Yo no puedo hacer más. O sea, milagros a Lourdes. A ver. Vamos a jugar 3 vs 3 porque no nos queda otro remedio. Porque realmente no quiero. Es que no nos queda otro remedio. Y... De locos, tío. Completamente de locos, tío. Decís que funciona en la zona restring... En el atrapajemas de... De este. Oh, pues sí. Gracias, chat. Muchas gracias. Por esto hago las cosas en directo, gente. Porque siempre hay alguien que se ha enterado. Pues aquí funciona. Ni idea de por qué, gente. ¿Qué queréis que os diga? A ver. ¿Quién es el mid? Voy a confiar en este chico que está cogiendo las gemas. Bueno, he tenido ahí un poco de miedo. Es un bot. Es un bot, es un bot. Eh... Vale. Tengo la super casi cargada. Perfecto. A ver, loco. Que tiene 6 gemas, tío. De verdad. Menos mal que estamos... Es que son bots, eh. Oh, me la han liado. Voy a tirarme el gatito para ciclarla super rápido. Me piro. Vale. Perfecto. De verdad. Es que sabía que me la iban a liar, compadre. No me puedo fiar de nadie. Loquete. Voy a intentar matarlo rápido porque me la lían, eh. Me la lían y se me mueren, tío. Y pierdo la primera partida y me da un ictus al corazón. Venga, muerto. Bueno, de momento, palizón con el nuevo brawler. Pero claro, es que realmente no tiene mucha chicha porque... Estamos jugando contra bots. Entonces es prácticamente lo mismo que... Yo qué sé. Yo, gente, de verdad, creo... Vamos a robo de regalos, que no lo hemos probado. Supongo que vaya a haber otro mantenimiento, eh. Porque es que el juego así no... A ver, tío, no puedo jugar a nada. No puedo jugar a nada. Entonces, yo lo que voy a hacer es ponerle el punto final al vídeo por aquí. Gente, si queréis saber cómo va esto, pues... Tenéis un enlace en la descripción para veniros a Twitch. Y yo estaré en Twitch. Voy a estar toda la tarde en directo. De hecho, voy a estar todo el santo día en directo. Y hasta las... 9 de la tarde, noche. ¿Vale? Voy a estar en directo todo el día. Así que nada, gente. Pásaros por allí y ya veremos qué es lo que ocurre. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.